Como los amantes de terror que somos, sabemos que las creepypastas son una fuente inagotable de leyendas, leyendas que a veces parecen cobrar vida propia. En 2020 el ente llamado Siren Head tomó por sorpresa las redes sociales ya que hubo muchas personas que aseguraban haberlo escuchado, haberlo visto e incluso haberlo grabado. En esta ocasión te mostraré un listado de videos los cuales podrían o no ser ciertos. Así que comencemos. Antes de poner tu comentario, te ruego por favor que mires el video hasta el final, donde daré una nota bastante importante de este mismo. Necesito primero ponerte al tanto de qué se trata esta creepypasta. Siren Head o Cabeza de Sirena es el nombre de la criatura que en su momento fuese protagonista de muchas creepypastas y leyendas urbanas que por alguna extraña razón cobraron fuerza en el año 2020. En esta se cuenta que es una criatura humanoide de gran tamaño, esquelético, muy demacrado, cubierto de carne seca y momificado, de color como si fuera metal oxidado. Sus extremidades son desproporcionadamente largas y delgadas, con brazos tan largos como sus piernas que terminan en manos enormes y huesudas. Donde estaría su cabeza y su cuello es un delgado tubo de carne con dos apéndices que parecen sirenas unidas a él, de ahí el nombre. Partes que parecesen ser metálicas, dentro de ellas encontramos mandíbulas dentadas, sin labios y una lengua larga y retráctil. Fiel a su nombre, los altavoces de Siren Head pueden imitar varios tipos de ruidos fuertes, generalmente sirenas de tanque aéreo, música confusa, conversaciones, etc. Esto para poder atraer a sus presas o ahuyentar personas que puede estén en su territorio. En los últimos meses, esta criatura de ficción se ha visto y no solo eso, sino que también ha podido ser grabada y cierto o no, acá están sus avistamientos más tétricos. El creador X71N sube un video en el cual nos indica en la descripción. Vi muchos pero no pude grabarlo, porque mi cámara se rompió. Supongo que habla de Siren Head. Siren Head. Se nota como el sonido creado por esta criatura hace interferencia con la grabación. ¿Será esto algo real? En el canal Golden Lane suben un video donde dicen escuchar sonidos extraños provenien desde el bosque, así que el creador decide grabarlos. Esto es lo que registró su cámara. El bosque, a miıp, de un perpetualド. ¿Quién es muy frío? La gigante es un viaje muy frío. La correa latión de laía. Me encanta el chicken. ¿ Spieler, como yo cicero, que Qumbo, quale, corta,지atales, aristóla. Al parecer Siren Head lo estaba acechando desde lo más profundo de este lugar Una familia graba el paisaje en un hermoso lago cuando se dan cuenta que algo parecía caminar por en medio de este Más información www.más.org Lo increíble de este video es que es grabado de día lo que hace aún más visible a esta entidad Pero al final, ¿tú qué opinas? Grafnix es un explorador urbano, él decide adentrarse en un bosque, lugar donde se ha reportado se escuchan sonidos de sirenas Esto parece ser un indicio de que Siren Head se encuentra ahí I'm freaking out I'm freaking out I'm freaking out This is so weird Can you see anything in the trees? I don't hear anything Oh my god This is terrifying De la nada, este gigantesco ser aparece en la toma, haciendo que todos huyan despavoridos. El youtuber venezo se encontraba grabando unas tomas en el bosque sin darse cuenta de que de un momento a otro, el mismo registraría a Siren Head. Esta imagen, él no la notaría. Esto hasta el momento de editar sus videos, lo que habrá provocado un alto impacto en él. Blink Boss sube un video en el cual aseguran haber registrado a Siren Head a plena luz del día. El video es técrico al ver las dimensiones de este mismo. ¿Será este un avistamiento real? ¿Tú qué crees? El youtuber Lilbert hace una exploración en búsqueda de esta entidad y de un momento a otro, registra este avistamiento. Él asegura que haberlo visto fue la experiencia más terrorífica de su vida. Antes de terminar, quiero recordarte que Siren Head es nada más una creepypasta. Está siendo creada por el canadiense Trevor Henderson, que poco a poco ha cobrado fuerza. Tanto así, que los videos que acabas de ver fueron creados por fans de esta misma, por lo que el link a cada uno de estos trabajos los podrás encontrar en la descripción. Asimismo, las redes del mismo creador para que puedas ver su trabajo tanto en Twitter como en su Instagram. Pero ahora dime tú, ¿qué opinas de esta creepypasta? ¿En algún momento llegó a asustarte? Me gustaría leer tu comentario. Así que por favor, ponlo acá abajo. Yo soy Julio López.